Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa de mis compañeros y compañeras diputadas, público presente y a quienes nos ven a través de las redes sociales. La suscrita diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional de la Honorable Decimoquinta Legislatura, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, me permito presentar a la consideración de ustedes esta iniciativa de punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, a la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y a la Procuraduría Federal de la Protección del Medio Ambiente, Profepa, a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado, a la Procuraduría Estatal de Protección del Medio Ambiente del Estado y a los ayuntamientos de los municipios costeros del Estado de Quintana Roo, para que en el ejercicio de sus atribuciones vigilen la explotación legal e impidan la ilegal explotación de las arenas en playas y dunas de las costas del Estado de Quintana Roo. Revisen las vigencias y cumplimiento de las concesiones otorgadas en el Estado de Quintana Roo a personas físicas y morales de carácter público o privado y, en su caso, entablar las acciones legales para la cancelación de la concesión o el ejercicio de las acciones penales en contra de los responsables de la extracción ilegal de arenas en playas y dunas costeras de nuestro Estado. Lo anterior conforma la siguiente exposición de motivos. En los últimos años, a nivel nacional y en especial en nuestro Estado, la extracción de materiales pétreos como la arena se ha realizado en exceso y sin tomar en consideración las consecuencias que esto trae al medio ambiente y a nuestro ecosistema. Lo anterior ha generado una molestia generalizada, sobre todo para aquellos quienes habitamos en zonas mermadas, fuertemente dentro del contexto ecológico a consecuencia de esta actividad, la cual se desempeña mediante una concesión avalada por las autoridades federales y locales, pero en muchas de las ocasiones se desempeña de manera clandestina. De acuerdo al reporte del Servicio de Alerta Ambiental Global de las Naciones Unidas, desde el año 2014 la extracción de arena excedía ya los 47 millones de toneladas anuales, el doble de los sedimentos que de forma natural llega a las playas para regenerarlas. La arena es un recurso no renovable y uno de los materiales pétreos más valiosos debido a sus características y a los diversos empleos que pueden tener, siendo fundamental como materia prima. El uso de la arena se ha hecho imprescindible en la actividad industrial desde la construcción hasta el sector tecnológico. Por su parte, el silicio, granos de arena de mar, se utiliza prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida común, para hacer teléfonos inteligentes, vidrio, computadoras, microchips, comida deshidratada, DVDs, detergentes, papel y cosméticos. Todos ellos conllevan en su composición dióxido de silicio, material que se obtiene de la arena. En el mes de octubre del año 2019, el portal de noticias de la BBC Mundo informó que pocos pensaron que la arena pudiera llegar a valer su precio en oro. Pero en México, la extracción de arena y piedras como material de construcción se ha transformado en un negocio millonario, especialmente desde que California, en Estados Unidos, prohibió la extracción de pétreos para proteger su medio ambiente. Miles de toneladas de arena extraídas ilegalmente de México son exportadas y vendidas a constructoras estadounidenses, provocando daño ambiental en algunas zonas. Una tonelada de material pétreo puede llegar a valer hasta 200 dólares y lo normal es que se envíen contenedores de 80 toneladas a un costo de 16 mil dólares cada uno. Derivado de lo anterior, en México existen cerca de 2.500 concesiones a empresas para la extracción de unos 100 millones de metros cúbicos de pétreos al año, aunque nadie sabe a ciencia cierta cuánto realmente se termina extrayendo. El profesor de Derecho de Ecología de la Universidad Autónoma de Baja California, Alberto Tapia, le dijo a BBC Mundo que la extracción de pétreos, legal o ilegal, altera el ecosistema, impide la retención de agua en los mantos acuíferos y acelera la desertificación con graves consecuencias. En entrevista para la revista Obras, Javascript era ambientalista y experto en zonas turísticas, cuyo uso del seudónimo es por cuestiones de seguridad, señaló que en Holbox los camiones llegan de noche cuando ya no hay gente en la playa. Nadie recuerda cuándo empezó el robo, pero sí se realiza entre las 9 y las 11 de la noche, en las playas cercanas a Punta Cocos, en el lado oeste de la isla, dijo. Entran con máquinas y volquetes, llenan el camión y los llenan de arena, transportándolo a otro predio particular. Después ya no queda nada. Es un negocio expresa. En el Caribe, donde se tienen desarrollos muy importantes y tu playa no es bonita como para la explotación turística, buscas cómo mejorarla. Me ha tocado ver hoteles que tienen su propia bomba de extracción. El problema, asegura, es que nadie vigila. México cuenta con cerca de 11.500 kilómetros de playas y en zonas menos turísticas el control desaparece, aseguró Casarín. En información periodística publicada por Noticaribe, en enero del presente año se da a conocer que en Quintana Roo, especialmente en la zona norte, es conocido y denunciado el robo y contrabando de arena de mar en Isla Blanca, en la zona continental de Isla Mujeres y en Cozumel, principalmente. Pero no se hace nada para impedirlo, sin importar que las consecuencias son irreversibles, desde la destrucción de los hábitats de las aves migratorias hasta la destrucción de las zonas donde anida la tortuga marina en peligro de extinción. Como cozumeleña y como diputada representante de los cozumeleños en esta decimoquinta legislatura del Estado, me resulta altamente alarmante la extracción ilegal de arena que se ha realizado en los bancos y dunas existentes en la isla, a través de diversos medios informativos estatales y nacionales. Antes de tomar protesta como gobernador de Quintana Roo, el 5 de abril del año 2011, Roberto Borja Angulo ordenó extraer arena de la playa Ixpal Barco, parte de la reserva ecológica de la isla, para llevarla a una playa particular que resultó ser de su propiedad en el complejo Punta Francesa, mismo que hoy está en litigio por las denuncias que tienen por el uso indebido de la función pública. De la misma forma, en el mes de abril del año 2018, también se informó en medios periodísticos de la extracción ilegal de arena acerca de la curva Tormentos, por el kilómetro 10 más 183.20. Y aunque en todos los casos supuestamente se presentaron las denuncias correspondientes, hasta la fecha no se conoce que se haya castigado a los responsables. Como consecuencia de lo manifestado, con antelación resulta claro la urgencia de que las autoridades en materia de ecología y protección del medio ambiente, a nivel federal, estatal y municipal, en el ejercicio de sus atribuciones, realicen una revisión a la vigencia y al debido cumplimiento de las disposiciones contenidas en las concesiones expedidas para la explotación de materiales pétreos, específicamente de arena. Vigilen la explotación legal e impidan la explotación ilegal de la arena en playas y dunas del Estado de Quintana Roo. Y en su caso, entablar las acciones legales para la cancelación de la concesión o ejercicio de las acciones penales en contra de los responsables de la extracción ilegal de arena en playas y dunas costeras de nuestro Estado. Por lo antes expuesto, la suscrita diputada tiene a bien presentar ante esta Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de obvia y urgente resolución el siguiente punto de acuerdo. Primero, la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, EMARNAT, y a la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre, a la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente, Profepa, a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado, a la Procuraduría Estatal de Protección del Medio Ambiente del Estado, y a los ayuntamientos de los municipios costeros del Estado de Quintana Roo para que en el ejercicio de sus atribuciones vigilen la explotación legal e impidan la ilegal explotación de la arena en playas y dunas de las costas del Estado de Quintana Roo. Revisen la vigencia y cumplimiento de las concesiones otorgadas en el Estado de Quintana Roo a personas físicas y morales de carácter público o privado y, en su caso, entablar las acciones legales para la cancelación de la concesión o el ejercicio de las acciones penales en contra de los responsables de la extracción ilegal de arena en playas y dunas costeras de nuestro Estado. Segundo, remítase el presente documento legislativo a las autoridades exhortadas para su conocimiento y efectos correspondientes. En la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 19 días del mes de marzo del año 2019, Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comunicación...